Sí, en las últimas horas hemos tenido un PCR positivo, es decir, una persona que tiene coronavirus y bueno, está controlado, se está haciendo un seguimiento a las personas que han estado en contacto con esta persona que ha dado positivo pero bueno, sin caer en la alarma, porque no hay que caer en la alarma ni en el histerismo pero sí que vuelvo a incidir en la importancia de cumplir con las medidas de seguridad que tenemos que cumplir todos no nos tenemos que relajar, se está viendo mucha gente pues que nos estamos empezando a relajar está viniendo más gente de afuera y no se están tomando todas las medidas como se tendrían que tomar tenemos que pensar que el uso de mascarilla es necesario en los espacios públicos, sobre todo en los espacios cerrados siempre y cuando no se pueda garantizar el metro y medio de seguridad hay que seguir llevando mascarilla en metro y medio de seguridad y sobre todo lavarse mucho las manos y tener una buena higiene en las manos, es muy importante ¿En este caso ofre PCR, se ha seguido 6.000 y son todos? Sí, 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 en todo momento se sigue el protocolo establecido que es cuando una persona tiene síntomas pues acude o llama a su centro de salud que corresponda y allí pues el médico determina, se le hace el PCR mientras hasta que sale el resultado esta persona está en casa, en domicilio y cuando se sabe el resultado pues se hace un seguimiento, se hace un rastreo que supongo que habéis oído esta palabra últimamente, en el rastreo significa que se miran todas las personas que han estado en contacto con esta persona más de 15 minutos y sin las medidas de seguridad y entonces pues se elabora una lista y se hace un seguimiento de todas las personas que tenga esa lista se hacen las pruebas y se hace un seguimiento y de ahí se va viendo si son positivos o son negativos también quiero comentar que sí que es verdad que tenemos ahora un positivo pero que cada semana se van haciendo entre unos 40-50 test y todos hasta ahora, menos este caso, han salido negativos eso es muy importante también